Bueno, no estoy muy seguro, pero creo que es un sitio especial, si es bares y amanecederos, o si es el punto de leche miel que siempre hemos intentado. Ha mejorado mucho la presencia de las auxiliares de policía, que a propósito le agradezco mucho al coronel Barrero, que nos autoriza la presencia de 11 auxiliares policías que tenemos en el municipio, y con el trabajo comunitario que se han hecho a través de ellos y a través de las patrullas, de estar pendientes y sobre todo de la comunidad, digamos que hemos mejorado mucho en estos sectores. ¿Qué siente uno? Que van migrando a otros sectores. ¿Qué siente uno? Que salen de pronto a un lado y van para otro. Estamos un poco sorprendidos por la presencia de tantos consumidores en Pallariporo, de nacionalidad venezolana. No sé exactamente qué está pasando, por eso nuestro esfuerzo con Migración Colombia es por lo menos tratar de identificar a las personas que están en Pallariporo de venezolanos. Ahí nos hemos encontrado con algunas sorpresas, debo reconocerlo. Algunas personas tienen orden de captura en Venezuela, han sido, me imagino, deportados. Pero el trabajo con Migración y la Policía ha sido bien interesante en el último mes y lo vamos a continuar. Aquí es continuar, ser constantes, tener disciplina y confiar en que las políticas de seguridad que la Policía Nacional nos ha implementado y con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, con el doctor Nevan Calderón, y las decisiones administrativas que hemos tomado al final creemos que la percepción de seguridad y la seguridad al final vamos a mejorar. ¿Cuántos migrantes han estado sin individuos habitados? Ya llevamos casi 23, 23 migrantes, los cuales algunos han regresado, otros no, y los cuales algunos han sido buscados por la Policía y han tenido antecedentes en Venezuela por asesinatos, por problemas sexuales, por diferentes delitos que han cometido en Venezuela, y que son vecinos de cualquier familia en Pallariporo y nadie lo sabe. Y eso también creo que la gente, por lo menos, está colaborando más y nos está informando mucho más sobre la presencia de algunas casas con presencia de este tipo de sujetos. ¿Alcalde, cómo va el tema de las cámaras de seguridad en realidad en el último mes? ¿Está mejorando la acelerada en el tema de hoy? Mejorando mucho. Alrededor de 44 cámaras ya están en funcionamiento. Vigilancia 24 horas, en turnos de 8 horas. Inclusive, por las cámaras, logramos, a través de la articulación con la ciudadanía, con el dueño de las motos y con la policía, saber los recorridos exactos de cuando las roban, y esto nos ha permitido, por lo menos, identificar los sitios donde están guardando, si las guardan en Pallaripor. Creo que la tecnología es buena aplicarla, siempre y cuando se maneja de forma adecuada, con responsabilidad. Probablemente, no sé si en todos los municipios, pero en Pallariporo sí lo estamos haciendo 24-7 la vigilancia, en turnos de 8 horas, y eso nos ayuda también a tener un poco más de control de seguridad.